¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien, hoy de lo mejor otra vez hace un calorón, ya saben que siempre me voy a quejar hasta que haga frío otra vez y sea feliz porque pues a mí no me gusta andar sudada, o sea, prefiero mil veces congelarme que estar sudando y esto no me gusta, entonces me voy a quejar toda la vida. Ok, así que el día de hoy, ¿se acuerdan que hace... no me acuerdo, un año más o menos, yo saqué, bueno, más bien traje un video sobre una teoría conspirativa que había alrededor de Britney Spears y de que a través de sus redes sociales y así como muy low key, así como muy por abajito del agua, nos daba pistas de que ella necesitaba ayuda, tanto que personajes públicos grandes, así verificados con cuentas, más cantantes, youtubers grandes, no sé, muchas personalidades del internet pues le comentaban así de que, oye, neta, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Porque ella constantemente como que postea cosas y da a entender que ella necesita ayuda, entonces pues hoy les voy a hablar sobre eso, es una teoría bastante interesante y si ustedes se van a lo que es el Instagram y demás redes sociales de Britney, pues te das cuenta de que pues ya tiene tiempo actuando un poco extraño, pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando enseguidita, recuerda suscribirte, antes de que te vayas te va a encantar este canal, subimos como 4 más o menos a la semana, entonces yo sé que te van a gustar y recuerda seguirme en mis redes sociales, también checa mi tienda fantasmita por si te interesa algún producto, sudaderas, collares, le acabamos de bajar un poquito el precio, entonces pues pueden aprovechar ahorita y tengo pues como una mini promoción de que ahorita no sé, es que realmente no sé si ya se completó esto o no, pero las primeras 25 personas que compren a partir de ahorita yo les voy a mandar un saludo personalizado, ya sea en video, audio para ustedes, para su mamá, para como ustedes me digan, ¿ok? Así que bueno, ahora sí, Chuck y yo, está muy oscuro Chuck hoy también, vámonos directo a este video, ok, vámonos ahora sí a hablar de esto. En el video pasado sí fue como del 2020 más o menos, porque obviamente hay mil 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 más publicaciones desde que yo hice ese video, y la chequé desde cuando yo empecé a hablar, para más o menos ubicar qué post vi yo en aquel video, y sí, son del año 2020 más o menos. Entonces, ¿por qué hay todas estas cosas? Porque, bueno, de por sí Britney, pues siempre va a ser Britney, no importa quién, cuándo, dónde, todos sabemos quién es Britney Spears, todos conocemos por lo menos una canción, y aunque ella ya no se dedique tal cual así a la música, yo no saque discos o canciones nuevas o demás, pues todos sabemos quién es, su época dorada fue gigante, entonces, todo mundo sabemos quién es, ella tiene millones de seguidores en todos lados, pero les digo, curiosamente, en Instagram algo pasa. Desde aquel video que yo les hice, la gente mencionaba que, una, ella no tenía el control sobre lo que se estaba publicando, porque en incontables, de verdad, incontables posts, incontables publicaciones, hacen unas publicaciones muy muy genéricas, y en donde sale Britney sale una y otra vez con la misma 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 ropa. Entonces, la gente decía, pues realmente es que algo le pasó a Britney, le sacaron 100.000 fotos, y algunas las repetían así como, ya ni siquiera les importaba que, por ejemplo, subieron un post hoy, y en tres días subían exactamente la misma foto, y pues la gente se empezaba a preguntar qué es realmente lo que está pasando con Britney. En los videos que subía así bailando, pues, ella también se notaba así como rara, o sea, pues realmente es que se comporta como horror, o sea, comportamiento errático, ¿no? Pues la gente así de que, qué onda, qué le está pasando a Britney. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué empezó la gente como a buscarle, ahí como le dicen, tres patas al gato, o como se llame? Porque, bueno, Britney ha tenido muchos problemas desde que casi casi dejó como de dedicarse así full a su música, porque, pues, su papá era el que la manejaba totalmente, su dinero, o sea, realmente ella, a pesar de que es una adulta, a pesar de que tiene hijos, a pesar de todo, ella no puede como tal hacer nada con su dinero, con su fortuna que tiene, que por ahí se dice que son más de 600 millones de dólares o más, si es que me estoy, no me acuerdo si es 600 mil o 600 millones de dólares, o sea, 600 mil millones o 600 millones de dólares, los que tiene guardados en sus cuentas así, de que para sus hijos y demás, pero ella no puede tocar ni un dólar por esta situación que trae. Ahora, nosotros podemos decir, no, pues sí, qué mala persona su papá o su familia, que la tiene así toda, pues, controlada, y pues sí, sí está feo. Pero igual, pues, no sé qué razón dijeron ellos que tenían para hacer este tipo de cosas. Britney ha estado batallando, ha estado como con juzgados, jueces, este, un montón de cosas para poder quitarse eso y por más que lo intenta, no puede. Ahora, ¿por qué publican una y otra vez las mismas fotos? Bueno, casi siempre, pues, la gente así de grande, un artista así, pues tiene ya un equipo completo de relaciones públicas donde, pues, le dicen, a ver, oye, hoy tienes una sesión de fotos, te vamos a poner como seis outfits diferentes y, pues, vamos a sacar 20 mil fotos y, pues, ya, ya no te tomamos fotos dos, tres meses, ¿verdad? Entonces, por eso es que se publica una y otra y otra vez. Bueno, ¿cuándo empieza todo esto? El video pasado yo les dije que entre sus pestañas, se dan de cuenta aquí, como que se había mini editado, o sea, les digo, es mínimo, mínimo, así, help, en una de las pestañas así de abajo, pero mínimo, pero sí se alcanzaba a ver, así, perfecto. Ahora, se hizo otra publicación donde... ahí la gente empezó a decir, ¿qué onda? La publicación ni siquiera es de este año, fue del 2020 también, donde ella está como tomando un video así como que está con un sombrero, pero hagan de cuenta que... ay, vamos a agarrar esto. Es como si, pues, tío, puedes agarrar de que así la cosa está para jugar, pero ella casualmente hagan de cuenta que estaba como así. ¿Sí me entienden? Como que estaba apuntando su mano hacia algo. Y era así como muy obvio, así de... haciendo el acercamiento al sombrero, donde ella justamente tenía el dedo así de aquí, aquí, vean. Supuestamente, lo que había ahí eran unas letras mínimas, chiquititas, que decían help, o sea, ayuda. Y es ahí cuando otra vez comienza. Pues sí, toda esta revolución en internet de que Britney está pidiendo ayuda. Por más de que le preguntan en sus posts, no importa en el que ustedes se metan, en la foto que ustedes se metan, no importa que no sea la cara de ella, que haya posteado algo X. Siempre hay gente preguntándole de que, Britney, o sea, me tienes como muy asustado, asustada. Necesito saber que estés bien. Y bueno, ella se cree, o tal vez sí, que está totalmente controlada por todo mundo. Hay un video donde están como entrenando su novio y ella. Y ella está como así, ¿saben? O sea, se le ve que no tiene absolutamente nada de ganas de estar ahí. Y tal vez, pues, a su equipo de relaciones públicas, pues, le pide esos videos para, pues, para subirlos a sus redes. Entonces ella está así. Y su novio atrás está así como súper contenta de, sí, nos queremos mucho y no sé qué. Y se ve que le dice, smile, así como sonríe. Y ella está así con una cara de así de, ¿ya saben? Así de, ufff. ¿Por qué? Pues se nota que ella no está a gusto, no está cómoda con esta situación. Y pues les digo, a lo mejor no es tanto de que ella no esté feliz o de que esté triste, pero, pues, sí es una situación muy grande que tal vez la sobrepasa, aunque ella no lo quiera. Si yo, por ejemplo, de verdad yo me ahogo en un vaso de agua cualquier cosita y yo me puedo sentir mal todo el día, me imagino con estos problemones, pues, ¿cómo se sentirá ella? Yo checando su Instagram, pues, les digo, siempre hay este tipo de videos donde ella está, no sé por qué, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sube mil videos sobre ella bailando, pero sus bailes son como que dando vueltas y vueltas y vueltas. En uno de esos, que ya son de este año, precisamente hace unos días, semanas, lo publicó, está ella dando vueltas y así como, ya saben, ¿no? Con la misma cara, así como, a lo mejor un poco, no quiero decir fingida, pero sí forzada. Bueno, entonces ella está así como bailando, normal. La canción que está bailando de fondo se llama SOS, o sea, ayuda, y pues la gente otra vez explotó. Se dice que, pues bueno, el color como que de la señal de ayuda, además, es rojo. Después de que la gente, uh, especuló muchísimo en ese video, tuvo muchos comentarios, o sea, más de casi diez mil comentarios, todo el mundo diciéndole de que, oye, la canción que pones es de, pues, de ayuda, estás bien, estás bien, publica una foto donde dice rojo, así tal cual, y la gente de que, no, esto ya es, ahora sí, pedida de ayuda, porque pues rojo de precaución, o ayúdenme, o no sé, y pues, hasta ustedes pueden ver el emoji, pues en WhatsApp o donde ustedes busquen un emoji, el SOS está en un cuadrito rojo, entonces, no, todo el mundo así como que se friqueó todo. Después de esta publicación donde puso rojo, ella sube un video donde dice, ay, es que me preguntan muchas cosas, una de ellas es que, ¿cómo le hago para girar tantas veces y que si no me mareo? No, pues sí, sí me mareo, pero pues busco un punto fijo y ahí lo busco, y pues ya no se siente tan mal, bla, 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 bla. Y que si estoy bien, sí, yo estoy muy feliz, estoy contenta, y bla, 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 pues sí, yo también podría decir misa, podría decir que sí estoy muy contenta y demás, cuando yo sé perfectamente que no estoy. Y más, si hay un grupo de relaciones públicas, un equipo de trabajo, que a lo mejor yo no los contraté tal cual, sino que me los tienen que poner, y como yo no tengo control completo sobre mí, sobre mi persona, sobre mi personaje, así público, pues, oye, a ver, ¿sabes qué? La gente se está volviendo loca, está diciendo muchas cosas, ¿sabes qué? Vamos a grabar un video donde digas que sí estás bien y que estás súper contenta, y di esto y esto, y que vivas con tu novio, bla, 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 y todo perfecto. Pues ella lo hace, y eso se sube. Según esto, ella no tiene acceso a nada, nada, nada de sus redes sociales, ni Instagram, ni ningún lado donde ustedes la encuentran, así sus cuentas verificadas, que ella no tiene acceso a nada de esto. Ahora, si nos fijamos un poquito, esto, les digo, esto sí como que, ah, hizo mucho revuelo, pero ella viene ya publicando cosas así como, rojo, rojo, y chequen las rosas, rojas, y esto, rojo, 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 un refri rojo, cosas así. Entonces, a lo mejor, ella ya está haciendo algo con respecto a su carrera, no sé si alguna canción que se vaya a llamar rojo, algún proyecto en Netflix, no sé, que tenga algo que ver con el rojo, y es por eso que ella esté pública y publique rojo, rojo, rojo. Les digo, lo curioso pues es eso, que por más que la gente se vuelva loca, ¿por qué no contesta un comentario, o su equipo de trabajo, oigan, estás bien, no? Pues que sí, todo bien, los amo, lo que sea, pero, pues bueno, yo pensaría, en otras circunstancias, que a lo mejor, ellos están dejando como que se haga esta especulación, pues para llamar la atención y demás, pero sinceramente, es Britney, o sea, Britney no necesita este tipo de cosas para llamar la atención, y para que la gente la conozca, ni para que esté, no sé, en la boca de todos, porque, pues es Britney, ¿saben? O sea, es toda la explicación que hay, entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, digo, sinceramente, yo considero que, pues, ella está bien, sí está como muy cargada de cosas, pero nada como que ella no pueda, no sé, pedir ayuda, hablar a la policía, ir a algún hospital, tomar terapia, si es que ella así lo necesita, o lo requiere, entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Les digo, esto, no, es que su Instagram es una locura, de verdad, no importa, en la foto que se metan, en español, en inglés, en alemán, en francés, en todos los idiomas, está comentarios sobre de que, si ella está bien, así que, pues no sé, ustedes coméntenme en los comentarios, obviamente, si ustedes han oído de esto, si creen que realmente Britney necesita ayuda, o lo que les digo que está bien, pero pues simplemente son cosas que, pues uno trae, que pues a veces uno no tiene ganas de hacer nada, y que, pues tienes que ir a trabajar, y es así de, oh, bueno, pues voy, pero estás con una carota, inconscientemente, no la puedes cambiar, no sé, ustedes díganme en los comentarios, y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo, no se les olvide nunca, y nos vemos al siguiente video, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!